acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad soy julio cañas y esto es despierta tus finanzas podcast un espacio con reflexiones conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos qué tal cómo está la vaina todo la bienvenida este nuevo episodio de despierta tus finanzas podcast y hoy estoy muy muy curioso porque vamos a explorar un tema que no habíamos tocado hasta ahora en el podcast y es que particularmente tú sabes porque bueno tú has venido con mi audiencia creciendo conmigo y con los episodios hasta ahora la gran mayoría de las personas que gravitan alrededor de fintel tienden a ser de carácter creador emprendedor razón por la cual probablemente ya tienen un oficio y un modelo de monetización definido razón por la cual entonces acuden a los mercados financieros particularmente pues para planificar su retiro planificar su bienestar financiero en sus propios términos utilizando mecanismos de inversión pasiva que como bien saben lo enseñamos en nuestro programa despierta tus inversiones sin embargo debo reconocer que es necesario también que eduquemos a ese segmento de la población que tiene más corte intermediador y que por razones varias puede que sientan atracción más hacia los números más hacia el análisis de estados financieros y particularmente sientan relativa atracción hacia el mundo del trading te cuento una anécdota cuando yo arranqué mi carrera yo en realidad arranque como gestor de portafolios pero por un tiempo fui trader también formalmente en la banca y particularmente yo estaba vinculado al mercado internacional a través del trading de deuda soberana latinoamericana no nada más bonos de pedevesa y los benis o bonos soberanos venezolanos como se les llamaba en aquella época sino que también estaba atribuiendo continuamente deuda de chile argentina de méxico y hubo un tiempo en el que también me asignaron a hacer trading de etf en aquel entonces no te miento es un mundo fascinante interesantísimo tuve el gusto de estudiar cursos de john morphy de temas de análisis técnico y poder entender cómo funcionan las velas japonesas y por supuesto como buen nerd numérico me disfruté mucho todo lo que era el análisis estadístico y el análisis de estados financieros me adentré dentro lo que era el análisis fundamental también de las compañías pero poco a poco bueno la vida me llevó por otros caminos y me fui ya por el ramo más gerencial por el ramo de liderazgo y por el ramo de gestionar proyectos de inversión y patrimonial que ya no requerían de estas habilidades sin embargo hoy las quiero desempolvar y estoy súper emocionado porque traigo acá a despierta tus finanzas podcast a alguien que lo ha venido haciendo por muchos años cuyo contenido respeto y que por supuesto comparte conmigo no solamente una serie de valores sino también la pasión por la enseñanza y hoy te quiero presentar al profesor jose vergara y tiene ya años como inversionista y emprendedor está radicado ahorita en canadá y por supuesto conoce mucho de estos temas y es hora de que hablemos seriamente de esto porque hay mucho humo por ahí y es parte de lo que vamos a estar abordando así que jose bienvenido a despierta tus finanzas hermano cómo has estado bien bien julio muchísimas gracias de verdad quiero dar quiero agradecerte a ti y a tu equipo por esta cordial invitación a este podcast maravilloso que yo sé que muchísimas personas se benefician de toda la información que compartes a través de las redes sociales así es hermano y para mí ha sido un gusto contar contigo como contacto en las redes hemos hecho otras colaboraciones ya live también sigo con tu contenido desde hace aproximadamente tres años y medio cuatro años desde que arranqué yo también y me ha gustado mucho cómo ambos hemos crecido las comunidades cómo ambos compartimos justamente la pasión por esa enseñanza y por eso que estamos aquí hoy jose porque prácticamente me inquieta mucho lo que he visto en redes me inquieta cosas que han aparecido que están distorsionando el oficio que están distorsionando la percepción que hay del mundo de las inversiones y particularmente en el trading y es lo que quiero precisamente desmitificar y hablar justamente de mitos y realidades sobre el trading pero antes de entrar en esa materia cuéntale a mí y a mi comunidad un poco de ti cuáles fueron tus orígenes en este mundo cuál es tu background profesional cómo llegaste a ser el jose vergara que eres hoy en día bueno mira yo siempre tuve intenciones julio de estudiar estudios diplomáticos es lo que me apasionaba también estudiar estudios diplomáticos o una carrera que tuviera que ver con números por cuestiones de la vida me tocó estudiar ciencias náuticas yo soy licenciado en ciencias náuticas en mi pregrado en lo que era lo que es ahorita la universidad marítima del caribe actualmente se llamaba escuela náutica de venezuela que tiene su sede en catia la mar entonces un muchacho de un barrio de barcelona se va a estudiar a catia la mar a los 16 años y y de verdad que fue un cambio muy muy grande no te voy a mentir que fue fácil no fue para nada fácil porque un hombre un niño de 16 años una persona todavía muy madura estudiando en otra ciudad me tocó aprender llevar golpes pasar ciertas situaciones de carencia y bueno a dios gracias esta escuela nosotros nos daba comida nos daba estudios y nos daba hasta cierto punto nos daba hospedaje después a alguien se le ocurrió la brillante idea de convertir esto universidad marítima del caribe como buena universidad no te podías quedar durmiendo allí entonces nos complicaba malas cosas la persona del de la de a ver del interior del país poder pagar una residencia pagar comida porque en mi familia no era de condiciones económicas bien para decirte lo así entonces de verdad que fue yo pienso que me gradué fue con las uñas no y mira yo te soy honesto yo cuando comencé a estudiar allí yo iba por el tercer año de la carrera todavía no sabía en qué iba a trabajar te voy a ser honesto porque hay personas que yo siento que que obligan a los hijos a elegir una carrera de 16 17 años y generalmente a esa edad todavía no estamos seguros o estamos claros lo que queremos en la vida bueno yo voy a hablar por mí yo no sabía exactamente si si eso era lo que me apasionaba o si yo quería estudiar estudios internacionales o todos estos estudios de viajes de irme a embajada es porque viajaban ok entonces claro después me entero que que los barcos se viaja también yo decía bueno yo yo quería conocer otras cosas ver otras fronteras ver otros idiomas ver cómo era la gente comer otras comidas más era más 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 por eso y recuerdo que mi primer viaje fue a trinidad y tobago y yo me sentía que estaba en nueva york ok para hacerte sincero entonces bueno tres años después que me graduó logro a trabajar acumuló capital y me fui a estudiar en la universidad marítima la universidad metropolitana perdón me fui a estudiar hice un mba con especialización en finanzas entonces estando en esta universidad conocí un profesor maravilloso un profesor que nos daba la clase de mercados bursátiles y este profesor me recomendó que si quería porque generalmente como sabes en los posgrados las materias duran tres meses entonces tres meses no es no es suficiente para profundizar sobre un tema él me dijo que si yo quería estudiar o profundizar sobre los mercados bursátiles tenía que hacer diferentes tipos de cursos leer libros fui a nueva york me preparé con una firma y al final claro tú te dan alguna base y comienzas a dar esos tumbos por el mercado tratar de entender un poco lo que es la gestión de riesgo la gestión emocional el como todo el mundo llama la estrategia porque todos todos te quieren vender la estrategia pero al final la estrategia es lo menos importante en este mundo y de ahí para acá ha sido un tiempo de aprendizaje no te voy a decir que fue que fue al principio perdí muchísimo dinero porque por bueno porque quería ganar más y perdía mucho más entonces no dejaba la transacción correr con muchas pérdidas y fue un desastre completo no entonces como buen latinoamericano dejé todo para un lado y después lo retomo y estaba en ese punto estando ya aquí o sea fueron momentos donde lo tomaba y lo dejaba lo tomaba y lo dejaba nunca nunca fue te voy a decir no que fue que desde directamente desde el 2007 no ya estando aquí en canadá en el 2014 retomo este punto el repunto de los mercados bursátiles vi que tenía un cierto tiempo porque aquí trabajar aquí es muy diferente que trabajar por ejemplo en estados unidos aquí tienes un solo trabajo entonces entiendo perfectamente que hay personas que tienen dos trabajos tres trabajos para mantenerse y bueno le fui dedicando tiempo dedicando tiempo me fui metiendo más me fui metiendo más y ya estoy 100% metido en este en este en este brollo pero algo que me apasiona es algo con que respiro mercados sueño con mercado y si puedo ver películas y documentales de mercado lo veo porque es algo que me gusta lo que me que me llama que que va mucho más allá ok de lo que de lo que y creo que siempre bueno creo que como una vez dice chespirito que generalmente tú encuentras tu pasión después de los 40 años y yo cumplí recientemente 40 años y creo que voy a hacer esto por el resto de mi vida porque este me apasiona muchísimo que bueno eso jose y me encanta y la razón por la que te pregunté tu 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 trayectoria es porque ya empiezas a mostrar una serie de mensajes que francamente es lo que me interesa comunicar acá que es que ha habido una preparación o sea conectaste con las finanzas en la maestría te fuiste preparando te preparaste en nueva york sé que has estudiado análisis técnico avanzado las certificaciones le has dado a estos aprendido estos errores pero lo más importante es que a la fecha de grabaciones de podcast desde que tuviste tu primer contacto con las finanzas ha pasado un largo trecho ha recorrido mucha agua y no ha sido un proceso de la noche a la mañana y ahí es donde yo arranco con uno de los mitos porque yo siento que se está vendiendo mucho en el tema del trading de que esto puede ser una solución de muy corto plazo y yo personalmente no estoy de acuerdo o sea como cualquier otra cosa en la vida a la que usted se quiere dedicar seriamente usted tiene que dedicarle horas de estudio horas de trabajo horas de práctica para poder dominar la actividad y entonces de alguna manera poder encaminarse hacia el bien dentro de ese ramo ahora pero antes de seguir desmitificando algunas cosas porque me encantó tu trayectoria cuéntame un poco a los de mi comunidad que de repente están más acostumbrados nada más a escuchar de inversión pasiva porque es lo que hacen pues son emprendedores etcétera pero también puede que haya dentro de mi comunidad quien se sienta atraído a la parte más analítica numérica cuéntame un poco cómo definirías tú el tema de trading qué tipo de trading hay cómo se diferencia esto de la inversión pasiva indexada a largo plazo que es la que yo profeso inicialmente edúcanos un poquito al respecto claro mira el trading no es más que una que una que la comercialización de un activo o de un derivado financiero mi especialidad son los derivados financieros las opciones sobre acciones ok tú compras lo que es lo que lo que todo el mundo te dice fácil no compras barato para vender caro o o vende caro para comprar económico y devolverlo y quedarte con ese margen de ganancia así la definición es muy fácil pero cuando vas a la realidad es completamente diferente no te voy a decir difícil porque ya te voy a decir bueno pero si él lo pudo hacer yo también lo puedo hacer claro que sí completamente diferente porque te encuentras con con la incertidumbre completa del mercado diariamente bueno la definición la mejor definición del análisis técnico es el estudio de la psicología de las masas imagínate si a veces uno se pone de acuerdo con su propia pareja imagínate ponerse de acuerdo millones de personas que tienen participación dentro de este mundo por eso los mercados tienen algo que se llama incertidumbre y es lo que siempre tienes que aprender a vivir con ello con la incertidumbre que pueda ocurrir un movimiento a tu favor o un movimiento en tu contra y aprender a vivir con las pérdidas porque hay algo que nosotros nos adoctrinaron desde niño julio es que perder es malo porque si eres un perdedor o que sencillamente no se puede perder siempre tienes que pensar un como un ganador que es algo que es bien garantizado aquí es que las pérdidas la vas a obtener pero ahí donde te viene tú ahí donde comienza el profesionalismo en todo esto donde tienes que aprender a gestionar las pérdidas hacerlas pequeñas y las ganancias hacerlas más grandes para que así en un tiempo un largo plazo las ganancias superen a las pérdidas y puedas quedar positivo en el mercado existen muchísimos tipos de trading o varios tipos de trading para ser más más honesto existe el trading lo que se llama el scalping que es solamente pequeños movimientos que busca del precio de un activo compras y vendes rápido cuestión de segundos o de minutos todo depende del movimiento del activo o de la volatilidad de ese activo está el trading el trading intradía generalmente adentran en la mañana o salen en la tarde todo depender del movimiento es un trading un poco más poco más lento que el que el scalping pero no quiere decir que sea más que sea más más seguro para nada no está el swing trading que es el que hago yo un trading un poco más de días a veces 15 días una semana a veces un día para otro todo depender del movimiento para mí es uno de los trading más bueno es uno de los trading más aburrido porque sencillamente compras hoy y espera días y días y días y días a ver si te llega al stop es decir te salta al stop sales con pérdidas o sales con beneficio también y bueno de esa manera y está el otro tipo de trading que es una inversión más a largo plazo que yo también le digo a las personas que sería y es el lugar más correcto por dónde comenzar que es invertir en fondos indexados de mercados americanos o si vas a invertir en un fondo sectorial dirigirte por ejemplo un sector como el sector de salud que es un sector más defensivo el sector de consumos básicos que es otro sector más defensivo el sector de energía que lo hemos visto todos estos días subiendo por todas estas situaciones que entre situaciones geopolíticas entonces es la manera de generalmente entrar en este mundo y tú lo dijiste muy bien en cada punto de los trading porque no hay uno malo ni uno bueno en cada uno amerita una preparación completa para poder generalmente obtener un beneficio porque tú lo que quieres convertir es el análisis técnico en dinero eso es lo que está buscando generalmente todo esto lo hacemos por dinero te puede apasionar lo que haces pero pero el fin común es el dinero sí entonces tú dices bueno tienes más libertad que otra persona bueno yo al menos no le rindo cuenta a nadie eso es la libertad pero decir libertad libertad 100% no existe porque cuando no estás en los mercados tienes que estar estudiando para prepararte porque no te la pues nunca te la sabes toda esto es esto es interminable el conocimiento que adquieres aquí así manejas una buena operativa tengas una buena gestión de riesgo tengas todos los parámetros bien definidos tienes que seguir educándote porque a lo mejor hay algo mejor pero tú lo desconoces completamente sí totalmente y estoy de acuerdo contigo y chamo qué bueno lo que acabas de decir porque aquí sale otro mito no muchas veces y ya le vamos a dar un pelo un poquito más de palo a los temas de las redes más adelante en la conversación pero una de las cosas que yo veo es que justamente a mí la palabra libertad o la frase libertad financiera a mí me gusta pero yo siento que se ha prostituido mucho que se ha mal utilizado no se le está dando el trato respetuoso que debería tener la frase aspiracional pero particularmente con el tema del trading ahorita que hablas tú de los grados de libertad coño entonces no todo el tiempo es un carajo una caraja una computadora sentado en la punta de un yate o en la arena de la playa que no digo que no pueda funcionar el wifi y hacerlo desde ahí pero que pareciera que todo fuera un relax cuando en realidad hay una seriedad detrás de la actividad que como tú bien dices implica estudio implica preparación de mis días de trader yo recuerdo que como creo que lo mencioné hace rato yo me tenía que coño sentar con el libro de John Murphy de análisis técnico para entender cómo se lee una vela japonesa entender los patrones entender un poquito de temas estadísticas ondas de helio todos esos conceptos técnicos que hay porque si bandas de Bollinger RSI me puse un poquito técnico recordando aquellos conceptos que yo analizaba al momento de ver gráficas que por para ti que nos escucha y nos ves eso es lo que se llama análisis técnico hacer un análisis gráfico para ver estadísticas y comportamiento de tendencia son análisis técnico está este otro tipo de análisis que es el fundamental que sé que tú también lo haces y ahí viene mi otra pregunta el análisis fundamental es cuando yo reviso las cifras de la compañía reviso los estados financieros reviso los reportes trimestrales y anuales para ver cómo están las ganancias y pérdidas cómo está el balance me leo reportes para ver cómo se está comportando la gerencia si me interesa Tesla trato de cruzar los dedos para que no salga el nomón fumando marihuana por ahí en un podcast y no sé qué pero ahí va ahí va la siguiente pregunta tú hablaste de mucho estudio y preparación qué tipo de preparación qué tipo de cosas necesita alguien que está interesado en trading cuál es como que el pensum de estudio qué áreas del saber tiene que procurarse para poder adentrarse en este mundo es la siguiente pregunta bueno perfecto mira existen muchísimos libros que una persona puede profundizar desde lo básico hasta lo hasta lo avanzado no generalmente es que no existe una carrera que decir yo voy a estudiar a universidad para ser trader eso no existe esto en realidad yo te puedo o alguien te puede crear un pensum completamente desde hacer trading de hacer de ser trader pero cuando vas a la realidad es completamente diferente sabe una cosa es enseñarte a cazar un mamut a que estar frente al mamut ok cazándolo imagínate te digo una analogía para hacer si existen certificaciones o existen asociaciones en los eeuu como la como las como las cmt ok como la cfa donde te avalan te certifican como analista técnico como analista fundamental estas certificaciones por supuesto tienen una seriedad tienen tienen un aval de que tienes el conocimiento básico el conocimiento intermedio el conocimiento avanzado cuando ya entra la parte de ciclos en la parte de burbujas que es mucho más macro el estudio cuando tú vas y generalmente a las redes y te encuentras que como tú lo dijiste muy bien una persona te quiere vender la parte de libertad financiera haciendo trading en la playa yo te voy a hablar de mi experiencia eso es imposible hacer trading en la playa mira yo me quedé atrapado ahorita en cancún porque me quedé atrapado por el tema de la pandemia en cancún me agarró el covid allá y tuve que quedarme 15 días más a dios gracias me llevé mi computador pero tú no te puedes concentrar te voy a ser honesto tú no te puedes concentrar tú quieres ir a bañarte pero también tienes que tienes una responsabilidad porque a lo mejor yo manejo portafolio de clientes privados manejo mi propio portafolio entonces todo eso merita una preparación y la palabra libertad financiera yo digo que la libertad financiera no es estar en una maca todo el día moviendo el pie generalmente la palabra libertad financiera te permite a ti poder elegir el trabajo que amas y hacerlo porque tú puedes ser libre financieramente o económicamente ya está bien solvente pero pues a lo mejor a ti te apasiona hacer panes o a lo mejor te apasiona no sé vender repuestos de carros porque ese es tu mundo y te gusta pero tú lo puedes seguir haciendo entonces es por eso está bien también bien bien esa palabra libertad financiera no está bien definida no es como igual que la palabra éxito no yo soy exitoso bueno a lo mejor yo también soy exitoso pero mi éxito difiere completamente del tuyo entonces en ese punto entonces mira si tienes que leer hay buenos libros como tú lo acabas de nombrar de john murphy hay tal tal libro del de del nuevo vivir del trading del profesor alexander elder que te habla un poco de tecnicismo pero también te habla un poco de la parte emocional la parte psicológica porque generalmente cuando las personas comienzan acá y se dan cuenta que el tercer mes no le funciona como ellos creen que le iba a funcionar tiran todo y dicen esto no es para mí palabra que para mí esa esas palabras esto no es para mí pienso que ha matado muchas muchas personas exitosas porque no se dan el tiempo suficiente para aprenderlo bien entonces es una lástima porque y todos vienen inmediatamente por dinero pero primero permítete aprender para luego poder sacarle dinero a esto si tú estudiaste economía tú tuviste que estudiar cinco años para poder efectivamente luego trabajar como economista en un banco o trabajar en una en una sede como consejero porque igual si eres doctor 10 años 11 años para poder luego generar dinero entonces las personas creen que un curso de 8 horas te van a enseñar todo para poder generalmente ganarte 50 como te lo dicen ellos genera 50 dolarito 100 dolarito 300 dolarito y bueno así tú mira es un ingreso extra que vas recibiendo allí para mí el mercado bursátil es el sitio más difícil para hacer dinero fácilmente eso yo defino el mercado bursátil el sitio más complicado para hacer dinero fácilmente porque existe una alta probabilidad por eso se toca el punto de probabilidad en el en el nivel 1 del cmt se al final del libro se toca el punto de probabilidad si la gente porque la gente no ve esto como probabilidades sino se imagina la piscina se imagina la playa se imagina con la computadora pero no entiende el término de probabilidad que lo quiero que lo dan no sé en todas las carreras pero yo lo vi en en el posgrado lo vi en estadística 1 ok que claro de acuerdo pero de esa manera yo defino todo este punto no no totalmente interesantísimo y fíjate qué curioso porque aquí hay realidad ya hemos hablado de unos mitos por aquí surge otra realidad tienes que formarte en la parte de análisis técnico tienes que formarte en la parte de análisis fundamental aquí es donde le empieza a dar escalofríos a un gentío tienes que formarte en un nivel básico de matemática pero intermedio en la parte probabilística a mí mismo me da el escalofrío para que sepa porque yo vi estadística inferencial en primer año de la de la de la carrera que básicamente es estadística descriptiva saca una media una moda unas promedios unas vainas pero cuño mano la estadística probabilística yo te confieso que a mí a mí me costó en el segundo año en matemática financiera la pasé con 20 para los que nos escuchan desde otros países en venezuela se califica el 0 al 20 o sea que yo era un nerd de matemática financiera fórmula interés compuesto fórmula de una renta de una anualidad no sé qué van y por eso estoy aquí es el valor presente neto payback period no sé qué van pero hermano a mí la estadística probabilística puño las distribuciones las vainas dios mío hoy en día confieso o sea tú me das a mí un libro estadístico y tú dices se te cae julio faina pero tú dices julio es brutísimo bueno igual que si me pones en la cocina yo no sé de eso pero bueno lo cierto es que sí hay que formarse en ese tipo de cosas pero me causa curiosidad que me has mencionado hasta ahorita ahorita en estos últimos minutos lo que yo llamo habilidades duras hard skills pero al inicio de nuestra conversación me mencionaste unas vainas de habilidades blandas háblame un poquito de esa formación en la parte de la psicología gestión emocional del trading porque a veces hay una sub y baja que no todo el mundo tiene estómago para eso cómo te controlas cómo aprendes eso mira yo algo cuando algo que tengo seguro cuando me siento frente a la pantalla y me toca operar toca abrir transacciones yo lo primero que que verifico es cuánto voy a perder en la transacción tú me voy a perder cuánto piensas yo primero pienso cuánto tengo de riesgo en la transacción yo no me enfoco en la ganancia porque también te lo dije esto es completamente pura incertidumbre ok primero verifico cuánto voy a perder en la transacción número uno y segundo segundo verifico cuánto tengo de probabilidad de ganar en esa transacción tú sabes cuando tú comienzas a aprender el tema de probabilidades que yo no soy un sinducho no soy no sé el barribón de probabilidades no yo sigo preparándome pero cuando tú comienzas a entender que este mundo es puras probabilidades tú el mundo tu entorno personal también lo comienzas a ver con respecto a probabilidades qué probabilidades tengo yo de que salgo de mi casa y me choquen en la esquina bueno tiene una alta probabilidad porque está sacando el carro ah pero que si vamos a estudiar las variables de esas probabilidades pasa mucho tráfico no pasa mucho mucho tráfico entonces desde este punto de vista se entiende todo con con puras probabilidades la parte emocional la parte emocional yo al principio la llevaba muy mal lo llevaba muy muy mal porque te lo dije te lo dije a nosotros no nos adoctrinaron para perder a nosotros nos adoctrinaron sólo para ganar y nos decían que los perdedores los que perdían eran perdedores pero cuando yo veo si yo tengo una transacción y le coloco un stop loss y pierdo bueno ya eso estaba estipulado cuando entré en la transacción ya yo sabía cuánto iba a perder sí claro esa pérdida que yo estoy teniendo en esa transacción con otras que probablemente salgan positivas solapen esa pérdida y pueda quedar positivo al final de la jornada no o al final del mes o al final del periodo que estés tomando en cuenta yo lo que hice fue yo traje una psicóloga que vive en Dallas y y contraté los servicios para que hablar de la parte emocional a mis estudiantes hicieron como seis siete capítulos aproximadamente de parte emocional y siempre hago mucho hincapié que son los primeros capítulos que las personas deberían ver antes de irnos a la parte técnica antes de irnos a la parte a la parte fundamentalista de todo este mundo entonces tiene que haber un proceso de maduración no es que maduras como persona sino que maduras como trader maduras como inversionista también y aunque tú sabes que los hombres nunca maduran pero generalmente durante este proceso también tiene que haber un proceso de maduración y te hace ser un poco más analítico te hace cambiar tu personalidad que interesante eso que mencionas porque porque fíjate que entonces también requiere que uno genere genere o estudio desarrolle un poquito la la inteligencia emocional pues lo que dices es cierto desde el punto de vista social estoy de acuerdo contigo a nosotros nos nos han adoctrinado me encantó como lo dijiste nos han adoctrinado para no perder porque se nos señala si perdemos y quebramos si nos va mal pero si me permites un segundo yo que soy apasionado del tema neurocientífico y hablo es de bio neurofinancia esas vainas está el tema también que al cerebro por naturaleza y a la mente tampoco le gusta perder de por sí de hecho hay un sesgo cognitivo tú lo conoces muy bien que es el de aversión a la pérdida y está demostrado neurológicamente por ejemplo hay un ejemplo famoso en economía y finanzas en las finanzas conductuales que dice que está medido cerebralmente que una pérdida por ejemplo de 100 dólares a nivel de magnitud emocional si tú pudieras medir la emoción duele más que una ganancia de 100 dólares o sea la intensidad de la emoción es dos veces más fuerte al perder que al ganar entonces ahí está interesante porque el cerebro nos pasa una jugada de que a toda costa debemos evitar la pérdida entonces no nada más está el condicionamiento social pero está también el condicionamiento neurológico de uno que es donde yo creo y recuerdo de mis días enfocado en estos temas que es donde te hace una mala pasada al cuerpo porque te pone nervioso y coño salte del mercado voy a perder plata yo no quiero perder pero se requiere de una mente un poco más analítica y aquí empiezan las realidades del trading a resurgir se requiere de una mente más comedida no digo que no emocional porque todos somos seres emocionales pero se requiere de una mente que opere tratando de gestionar de manera adecuada las emociones como me diría mi querida coach Andreina de forma tal que opere desde la razón y no desde la emoción porque si no perdiste adiós luz que te apagaste con eso exactamente interesante eso ahora fíjate una cosa otra cosa que te quería consultar entiendo hasta ahora los distintos tipos de trading entiendo la preparación que requiere desde el punto de vista habilidades duras habilidades blandas no es una vaina que se hace de la noche a la mañana tú tienes tiempo en esto tú mismo nos dijiste que hubo una época que lo dejaste pero como te apasionó lo retomaste cosa que es perfectamente válido ahora empecemos a hablar un poquito los temas de lo que está ocurriendo en el mundo y las cosas que se están viendo porque yo siento que hay una falsa promesa hay mucho humo que se vende por allí y particularmente quisiera un llamado al mito realidad como me lo quieras pintar respecto a las expectativas alrededor de la velocidad de los resultados de esto porque hay gente por ahí diciendo deja tu trabajo da un brinco al vacío y vive de esto desde el día uno cuéntanos los mitos y realidades respecto a la velocidad en este mundo cuál es la situación julio que generalmente hay personas que aprovechan que tienen una cantidad de seguidores muy muy grande y que bueno se han ganado el respeto de sus seguidores por un punto en particular o porque sencillamente esta persona generalmente nosotros seguimos a alguien porque nos haga reír o porque queremos ser como esa persona ok entonces si yo veo que esa persona anda todo el día montado en un carro con su cabello muy bonito bien peinado con su familia feliz y todo lo que nos presentan en las redes sociales generalmente yo también quiero hacer como esa persona y si esa persona me dice a mí que yo debo comprar su curso súper magnífico que durante ocho horas ya yo voy a comenzar a generar 50 100 200 dolarito yo por supuesto no tengo por qué dudar de esa persona no tengo por qué no tendría por qué dudar porque nosotros los seres humanos somos desconfiados pero generalmente somos más confiados y por eso es que no por eso que nos estafan y nos timan ok te lo digo yo que ya tengo ya voy a cumplir ocho años viviendo en este país en este país la palabra la palabra es ley la palabra es ley a mí me han estafado me estafaron dos veces ahorita en méxico porque yo confiaba en la persona que me lo estaba diciendo o sea me vendió un mal servicio por lo que te quiero decir es una estafa de esa manera entonces bueno si pedrito o canito o marita me dice que yo debo sencillamente comprar ese curso que es mi salvación a mis problemas financieros yo lo voy a comprar no tendría por qué dudar pero cuando se encuentra la realidad de eso se encuentra que eso es completamente defasado esto es un mundo tan amplio que generalmente hay personas que no saben distinguir no saben primero quién es dao jon o sea yo he escuchado personas que dicen que dao jon murió hace 300 años dao jon para para decirle a todas las personas que están escuchando es el padre del análisis técnico y dao jon no es una sola persona fueron dos personas charles dao y david jong ok que crearon el primer índice financiero cuando tú escuchas personas decir que aunque dao jon murió hace 300 años no primero va a cumplir 120 años de muerto este año el 2 de diciembre no eran dos personas como de lo acabo de decir te das cuenta que si no conoces el origen de este maravilloso mundo imagínate cuál será tu futuro entonces de ahí donde parte todo y de verdad que todo este mundillo vamos a decirlo así se ha hecho viral para muchos para mal porque han visto muchas desgracias mucha gente ha perdido dinero yo de verdad lamento mucho que las personas se frustren y no quieran continuar porque a lo mejor es lo que les gustaba pero confiaron en marita en pedrito y en canito que le decían que ellos eran la salvación a sus problemas financieros a todas las personas que están escuchando y que están mirando esto y yo les digo miren señores esto acarrea muchísima preparación no es imposible no es imposible acarrea muchísima preparación muchísima práctica y muchísima lectura para interpretar todo yo siempre digo no te quedes con lo que yo te digo haz la tarea siempre haz la tarea hay personas que me hacen una pregunta que es volumen yo lo mando a google primero investiga y si no entiendes lo que quiere decir google ahí sí te voy a responder pero no puedo ser tu diccionario para ponerte tus cosas allí pero de verdad que de verdad que es una lástima yo te lo digo con todo el mundo porque porque este es un mundo maravilloso y si si puedes obtener beneficios pero eso no va a ser de ocho o diez horas de preparación si sabes que es lo que pasa a mí a mí que me apasiona la psicología de los psicólogos yo aprendí que hay dos elementos uno que ellos llaman el locus de control externo y el interno que es básicamente a qué le atribuyes tú las causas y razón de lo que te pasa no y yo siento que la mayoría de las personas y a mí que me gusta la antropología cultural latinoamericana estudiar el porqué el latino es como es que eso viene por cierto la universidad yo estudié una materia que se llamaba teoría de desarrollo económico que desde un ángulo geográfico genético y cultural explicaba porque unas áreas del mundo están más desarrolladas que otras y cuando estudié las teorías desde a nivel cultural entendí que de alguna manera el latino que es una sociedad más tribal e interdependiente por ser interdependiente tiende a atribuir la fortuna que tiene como quieras definir fortuna a lo que le rodea de lo que pasa y que otro lo ayude y lo salve y si a eso tú le sumas que a latinoamérica la conquistó españa y venimos de la mentalidad patriarcal de que alguien nos manda el latino por definición cultural está buscando algo allá afuera que lo salve y esto no nada más pasa con trading eso pasa con con la industria multinivel que tiene sus negocios legítimos y sus negocios ilegítimos no podemos titlar a todos de lo mismo pasa con el mundo del emprendimiento también que coño que hay veces hay unos por ahí emprendedores vende humo que creen que coño que montó un negocio y su playa se botella y la vaina no es así entonces claro que es lo que ocurre que la gente está constantemente buscando salvación en pegarla con alguna actividad y particularmente estos seres inescrupulosos se están apalancando en esa vulnerabilidad emocional de las personas para venderles una idea de que pueden tener resultados de su salvación a toda su penuria cuando en realidad cosa que hacemos en fin te lo ves que primero tienes una pésima relación con el dinero no has actualizado tus creencias y no tienes claro ni siquiera hacia dónde quieres ir ni qué es lo que te gusta que te puede gustar el trading te puede gustar el emprendimiento pero no has definido por dónde quieres ir entonces qué es lo que ocurre a mí me molesta y me estoy afrancesando me molesta que hoy en día coño veo que sea la esposa de un cantante que si ofreciendo cursos y no sé qué o sea y te escucho a ti que te vienes formando desde el año 2007 que te ha sacado certificaciones analíticas en mi caso que tengo licencia para operar y que por la bendita regulación me tengo que quedar callado un poquito de vainas porque porque lo sepa tú que nos escucha y que nos ve los que tenemos licencia no podemos hablar de ciertas cosas y tenemos que tener cuidado con lo que decimos respecto a los mercados de capitales para que no sea interpretado como una recomendación indirecta por eso que tú nos escuchas a José y a mí si conoces el contenido de José y conoces el mío tú ves que a cada rato él y yo estamos diciendo esto no es una asesoría esto es simplemente con fines educativos e ilustrativos a cada rato lo estamos diciendo pero vienen entonces estas carajas con unas tetas puestas ok o un carajo con unos cuadritos a poner una foto en el carrazo no sé qué y aquí estoy haciendo trading de que lo aprendí de no sé quién cito y te voy a traer un curso de 8 horas para que cambie tu vida a la noche a la mañana eso no existe hermano eso no existe y yo me siento a veces en desventaja porque porque la regulación me limita para empezar que yo no soy frontal y yo no me voy a poner a pelear con nadie en redes sociales pero porque la misma regulación me limita me cuesta salir con algún tipo de contenido que apacivo eso pero bueno para eso estamos en este espacio de podcast que es libre de ese tipo de cositas para justamente ilustrar y ojalá que mucha gente más se eduque y a ti que nos escuchas y que nos ve coño comparte este contenido ok no solamente darle like sino que compártelo para que más gente que conoces en tu entorno que lo están jodiendo vengan a escuchar los mitos de realidad de este tema ahora jose cómo te sientes tú a mí me encanta ese nombre que tú les pusiste de canito trader o sea qué mensaje les mandas o sea a la audiencia para que den pilas y no me lo jodo un canito trader por ahí mira yo siempre decía canito trader es esa persona que tú acabas de nombrar ok una persona que está en un carro mostrándote los cuadritos diciéndote que o se va a un viaje a no sea a dubai o cualquier cosa te muestra toda una utilizas palabras rimbombantes para que este mundo como que las ballenas los tiburones están entrando son palabras que si tú te revisas los tres libros del cmt o del cfe ninguno te habla de ballenas ni de tiburones ok ninguno un persona unos animales que se han inventado otros animales para poder dedicarse para poder dirigirse a las personas que igual que están entrando las ballenas están entrando el gran cantidad de dinero mira para eso existen los mercados oscuros se llaman los dark pool generalmente este tipo de mercado tú no puedes ver cuáles activos se están comprando y cuáles activos se están vendiendo y después que se han hecho después que se han comprado se han vendido es que se informa generalmente entonces de verdad como tú le decía este tipo de personas estos tipos de canitos canito es un personaje que yo inventé canito es mentiroso canito sabe que vende humo a ver él no quiere vender humo vamos a hacerlo sincero él no quiere vender humo pero él carece de los conocimientos ok no sabe distinguir entre un patrón de reversión y un patrón de continuación que es algo sumamente básico entonces cuando ya él comienza a cobrar por dar unos conocimientos que supuestamente le otorgan a él un rendimiento y que es válido que si él genera dinero y quiere compartir sus conocimientos y monetizarlo es válido ahora de que tienen los resultados de que tienen los conocimientos verdaderamente fundamentados y técnicos no los tiene de que te quiere decir de que él puede comer en todos los restaurantes que él come probablemente tú no lo vayas a hacer que te lo estoy siendo sincero porque el que entiende perfectamente lo difícil que es generar dinero en los mercados bursátiles a nivel de trading especulativo no despilfarra el dinero como se puede despilfarrar porque te cuesta te cuesta mucha preparación te cuesta a veces es más estudio te cuesta saber que probablemente no sabes cómo va a ser la próxima transacción si va a ser ganadora va a ser perdedora entonces tú no puedes celebrar con una ganancia y no puedes estar en una montaña rusa emocional hoy estás feliz porque ganaste pero mañana estás triste por una pérdida mira si tú me preguntas a mí cómo va a terminar la transacción que yo monté ayer para salir este jueves yo no tengo ni la más remota idea lo único que tengo seguro sé cuánto voy a perder es lo único que tengo seguro y cómo vaya a terminar las próximas transacciones no tengo idea no tengo ni la más remota idea porque porque esto es puras probabilidades yo puedo tener un 99% de probabilidad de ganar pero yo tengo 1% de probabilidad de perder y yo pierdo y puedo perder entonces si vemos este mundo o si empezamos a leer las probabilidades todo en la parte estadística descriptiva o ver probabilidades entender lo que es la media la moda la mediana o lo que es sencillamente el la lo que es si media moda y mediana saber que esto va más allá de un cursito de que te quieren vender para vender para ir a ganarse 200 dólares y tú quedarte entrampado allí porque a ganar a la primera la segunda pero cuando la estrategia no sirva porque por algo se creó algo que se llama la la hipótesis de los mercados adaptativos los mercados no son iguales todo el tiempo el mercado no es igual el año pasado este año sí entonces entonces la estrategia no me sirve que me enseñaron el año pasado porque los mercados comenzaron a cambiar es decir comenzaron a ser mercados bajistas y me vendieron estrategias alcistas o viceversa cómo hago con un mercado cuando está en rango es decir lo que se llama un mercado shopping es decir que no suben y bajan se queda en un rango allí en un marco de precio ve que va mucho más allá de la estrategia va muchísimo más allá de la estrategia entonces yo espero que las personas antes de tomar la decisión de comprar una capacitación sea con canito sea conmigo o sea con cualquier persona siempre he dicho mira lee primero para que tengan los criterios suficientes para poder evaluarme como profesor porque a lo mejor yo te puedo estar vendiendo humo completamente yo te puedo estar para haciendo palabras rimbombantes como que ballenas y osos y todo está poco eso lógico que habla todo el mundo pero a lo mejor estoy vendiendo es completamente humo ve entonces el año pasado proliferó una cantidad de artistas vendiendo trading y se ponían después que ese fulanito trader todo traía un gran familia de trader dónde están esos artistas ahorita dónde están todos esos artistas que te querían vender y que mucha gente quedó quedó perdió dinero pero a ellos no les importa julio a ellos no les importa porque al final ellos ganaron el dinero el que quedó atrapado fue el tonto el idiota que confió en el artista si que entonces que diamante que súper rubí que saiyajin y que tres diamantes arriba hermano aquí en el trading no existe nada ese tipo ese tipo de rango ok aquí eres bueno o eres malo y ya sucesivamente eres bueno o eres malo entonces o eres un trading trader muy bueno que genera rendimiento súper grande como yo sigo a marmi nervini como jack swagger que son market wizards son sabios del mercado tienen más de 40 años de trayectoria y que lo que yo veo de estas eminencias porque son unas eminencias que tomar que tomar de ellos yo me voy a voltear a ver un artista que un día se está tomando un milkshake un batido verde para estar flaquito y luego está trotando después voy a hacer trading con mi equipo de verdad que yo lamento mucho y decreto hoy decreto hoy en este podcast que las personas que tomen ese tipo de taller o tipo de seminario no sé cómo demonios los llaman o tipo de curso van a terminar muy mal porque se van a ir inmediatamente al mercado y el mercado tarde o temprano te pone en tu sitio porque por eso tienes que ser un tienes que tener desarrollar primero las partes blandas para poder meterte en este mundo si ser humilde entender que el mercado es el máster y que el te hasta aquí usted llegó a esta transacción toma tu ganancia toma tu pérdida sabes distinguir entre una desaceleración de tendencia o no sabes distinguir entre una una desaceleración de tendencia como yo le decía hoy a los estudiantes aquí estoy viendo un patrón decía yo estoy viendo un patrón de una de una vela mariboso probablemente un inicio de tendencia lo ideal de un analista técnico es que te montes al inicio de tendencia y te bajas al final pero tú sabes lo difícil que es eso tú sabes lo difícil que es entonces es por eso es amerita mucha preparación no es imposible no es imposible yo tengo estudiantes que ya tienen dos tres años conmigo y de verdad te lo digo ahorita son analistas analistas de la academia son gestionan portafolios privados que a mí se me asignan una certificación que tengo aquí en canadá para llevar estos portafolios se han ganado mi respeto se han ganado mi consentimiento y son analistas y llevan portafolios privados bajo mi supervisión pero no es así que vamos vámonos para allá a meternos sí es que fíjate otra otra vez vuelves a reiterar el tema o sea es formación es certificación son horas de estudio es sudores es inteligencia emocional es administrar todo este tipo de habilidades blandas y duras que no se logran de la noche a la mañana y que bueno reitero lamentablemente esta gente se está aprovechando la vulnerabilidad de muchos otros caen en y voy a decir el nombre frontalmente por ahí bueno tú y yo tú y yo la atacamos hace año y medio juntos me acuerdo había una academia que cambió de nombre después no sé qué cosa y m master y academy esa vaina que después terminó siendo una estafa también alguno de estos artistas lamentablemente estaba representando este tipo de cosas y yo lo que digo es para ti que nos escucha bueno probablemente mi audiencia del podcast ya está curtida con esto pero la invitación a todos los oyentes y a ti que nos ves comparte esta vaina para el que no lo sabe esa es la importancia de esto es que pana si tú ves que te vienen con el tema del curso pero te está más insistiendo es en que reclutes a otros a que empoderarte a ti con las herramientas el negocio eres tú el negocio son las personas que estás reclutando entonces quiero aclarar algo y lo digo con toda la responsabilidad pública hay industrias multinivel y lamentablemente hay estafas que fungen como multinivel eso no quiere decir que todas las multinivel son estafas quiero aclarar eso hay que cuidar sobre eso porque de paso yo vengo a la industria de seguros que es multinivel y la industria de seguros no es estafadora pero qué quiero decir con esto entonces tienes que estar pendiente que se te dan coño si están insistiendo en reclutarte 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 algo raro hay entonces ya huye de eso segundo qué coño sabe un artista o la esposa de un cantante qué coño sabe de mercados si ni siquiera tiene las certificaciones si ni siquiera tiene los años de estudio si ni siquiera pasó por una pinche maestría de finanzas si ni siquiera se ha dado sus golpes y peor aún sin ni siquiera tener los años encima porque te digo una vaina y lo hablo desde la perspectiva no de trading sino también de inversión pasiva que es la que más enseño yo en mis programas por la naturaleza de mi audiencia brother cuando hay un mercado alcista todo el mundo es un genio cualquiera dice es que yo compré barato y vendí caro hice unos reales de bolas coño tu pepa si tienes un mercado alcista que bueno ahorita con la pandemia naturalmente la cosa cambió pero por ejemplo antes de empezar la pandemia oye pana la vaina viene subiendo desde que salimos en la crisis subprime 2007 2008 2009 todo el mundo es un genio cuando la vaina sube la vaina es consistentemente cuando tienes 15 o 20 años aguantando pela como tú dijiste tú que los mercados son adaptativos y que tú del mundo de madera tienes inteligencia y coeficiente de adaptación para adaptar la estrategia entonces como dices tú se venden unas estrategias extemporáneas que no funcionan y que no son estandarizables engañas a un grupo de gente por los resultados que tuviste meses anteriormente y ahí es cuando caen todos como dicen en mi tierra como unos chigüires precisamente porque se dejan joder entonces coño me exalto porque es un llamado al despertar de la conciencia y abrir los ojos que como el profesor Vergara está diciendo la vaina no es coser y cantar señores la vaina es una de una actividad para la cual hay que prepararse y es una actividad que requiere dedicación que aquí voy con la siguiente pregunta yo siento jose que de alguna manera la el hecho de que hayan emergido aplicaciones como robin hood que de alguna manera tú y yo sabemos que saben de psicología saben de persuasión y han gamificado el mundo a través por cierto de un objetivo noble que es democratizar el acceso con el cual estoy de acuerdo pero pero los coñitos yo los estudio yo tengo robin hood acá y estoy hablando como la funcionalidad la plataforma ellos te mandan indicativos está subiendo la acción de no sé qué o sea los carajos están incentivando a la toma de decisiones emocionales impulsivas y no a un análisis cómo te sientes tú con esta proliferación de aplicaciones juguetonas en torno al mundo del trading y las inversiones mira yo saben muy bien lo que están haciendo porque cuando llegó la pandemia tú sabes que muchos casinos cerraron y hay gente hay gente que que bueno que es ludópata porque hay gente que vivía metido en los casinos y que bueno que ahora que han abierto ciertos casinos han vuelto a los casinos pero una persona que es ludópata y recibe una recomendación o un consejo o una una señal de robin hood diciéndole que acción x está subiendo esta persona si piensa en términos de probabilidades dice bueno yo aquí tengo un 50 por ciento de probabilidades de ganar porque el otro 50 por ciento es que pierda y tengo más probabilidades que en el casino en el casino tengo una milésima de probabilidad de ganarme el jackpot o de ganarme las cartas o ganarme lo que vaya a jugar por eso una persona que va al casino o debería saberlo tiene que ir con el fin de divertirte un poco y de gastar el dinero pero no de ir a buscar una riqueza y si la pega bueno mira huye porque la vas a perder otra vez y generalmente las personas que ganan mucho dinero en los casinos después la pierden completamente porque no tienen esas emociones blandas desarrolladas y volvemos al último punto no tiene una buena gestión emocional no sabe lo que es finanzas personales mira no sabe lo que es una inversión a largo plazo entonces vuelve otra vez al mismo estado de pobreza y vuelve en ese ciclo por eso hemos visto generalmente que las personas que se ganan la lotería terminan pobres completamente mucho más pobre de lo que ya era ok entonces con el fin de poder democratizar la inversión yo lo veo muy bien pero la persona antes de meterse y porque es que se empiezan a preguntar después que están metidos no comienzan a comprar acciones que recomiendan o que muestran en las redes sociales ese otro punto que mira que yo estoy entrando en tal punto yo no ustedes pero yo estoy entrando aquí bueno esto se llama esto se llama un 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 pump and dump ok es bueno que esta persona está tratando de bombear la acción con la cantidad de tontos que van a comprar la misma esta persona sube dos dos tres dólares se sale y después que se sale lo dice yo me salí y se viene ese aroma por abajo completamente bueno sólo hacen los moscos las criptomonedas y lo no lo puede hacer con el mercado porque una vez lo intentó y lo multaron bueno lo intentó no lo hizo y lo multaron con 10 millones de dólares que para él no es nada pero pero igual salió multado ok entonces yo siempre digo a las personas no sigan consejos de las redes sociales no sigan consejos ni lo que yo publico ok o sea no 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 si yo entro en una transacción y la pongo en twitter no no entren sólo analícenla y vean montanla en demo en práctica qué es lo que sucede julio yo ayer se lo decía un chico mira aquí tienes que practicar como mínimo seis meses o sea por eso es mucho tiempo y bueno hermano no te vas a montar en un avión y vas a manejar un 747 de manera inmediata yo tengo licencia para manejar buques de gran calado y a mí yo para poder obtener esa licencia tuve que pasar por muchísimos simuladores practicar lo que es un timón hacer timón en canales en fin muchísima práctica de horas para que me pudieran hacer firmar las horas de timoneo de timonel para poder luego que me avalaran exactamente todas esas horas no sé nadie quiere practicar todo si quieren ir meterme bueno porque canito porque marita la mujer del cantante ahora dice que si se puede generar dinero con esto 67 vídeos 8 horas de clase y ya vamos para adelante a generar 50 dólares ok entonces cuando la realidad es mucho más a ella yo de verdad no hablo mucho de robinson te sigo honesto porque no vivo en los eeuu no creo que sea una aplicación que utilizaría también te voy a ser honesto por todos los temas legales que ha tenido por todo el tema de decir que le ha hecho ciertos a algunos algunos activos y mira el profesional no el profesional 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 si va a especular en los mercados no lo hace con explicación lo hace con trade con con brokers perdón profesionales macros que tú te puedes mudar a la china o la conchinchina y cambia tu dirección fiscal inmediatamente se adaptan a lo que tú estás ok si está bien a ver robin hood para invertir a largo plazo dejarlo allí y bueno tienes que ver leer muy bien las electricas pequeñas cuánto es lo máximo que yo te pueden en caso de que se que te tiren un caída y mesa limpia creo que son hasta 500 mil dólares para ya no meta más dinero porque ya dinero que no te van a responder y te vas con otro broker y siempre invirtiendo invirtiendo y capitalizando si lo estás haciendo a largo plazo pero nivel especulativo no lo recomiendo para nada además no es profesional hacerlo por muchas herramientas que yo tenga no es nada pero si no totalmente acuerdo contigo yo de hecho tampoco lo recomiendo sin embargo que como estudioso evidentemente la conducta humana yo yo que sé un poquito de desarrollo digital y de interfaces de usuarios porque por cosas de la vida me tocó ver una materia de innovación en el posgrado justamente entendí exactamente cómo ellos han utilizado el concepto de la gamificación que es una tendencia para ti que nos escucha y que nos ve es una tendencia de convertir en algo agradable y con un tono de jueguito cualquier experiencia digital y particularmente en robin hood lo hace muy facilito con las notificaciones la compra y la venta pero sin duda no es algo que yo tampoco recomendaría para ni siquiera al menos yo para temas de largo plazo tampoco y bueno yo que estoy en Estados Unidos ya mi audiencia conoce cuáles son las recomendaciones que yo doy respecto al tipo de cuenta que si las que son que tienen ventajas fiscales y eso pero bueno sin duda hay que tener cuidado y ese es otro llamado a las realidades del trading cuidado con estas aplicaciones que incitan a la reacción impulsiva y emocional y gracias por sumar el término también de la ludopatía de la cual se apalancan estas aplicaciones para generar transacciones en toda su plataforma es algo con lo que hay que tener cuidado un broker lo que busca es que tú compres y vendas compres y vendas todo el tiempo porque él le genera comisiones tú me vas a decir bueno pero es que robin hood no cobra comisiones no robin hood vende tus posiciones a otros brokers y él genera sus comisiones porque nadie trabaja en el mundo de los mercados nadie hace nada de gratis no existe un almuerzo gratis en el mundo de las inversiones ok vengo entonces no creas no te creas ese cuento de que de que no te cobra una comisión por algún lado te están cobrando ok entonces claro las personas se van a ese mundo ahí al robin hood porque bueno lo que están buscando es una facilidad de poder yo a cada rato viendo mi teléfono estoy trabajando estoy trabajando en la construcción pero estoy viendo cómo está subiendo el bitcoin o cómo está subiendo la acción que compré o cómo está subiendo el fondo que compré porque porque ese es otro tema entonces a través de youtube los vídeos que tienen mayor visualizaciones no son los tuyos ni los míos que son educativos sino los vídeos que siembran el miedo entonces viene la próxima crisis las acciones que está vendiendo Warren Buffett entonces la próxima Ray Dalio nos dijo que se está preparando para la crisis entonces concha yo veo esa broma y la palabra crisis llega a mi parte neurofinanciera digo dios mío tengo que ver este vídeo para ver qué tengo que hacer y desde que el mundo es mundo se ha hablado de crisis y si yo dejo de invertir escuchando solamente o pensando que viene una próxima crisis entonces nunca voy a invertir porque lo que ocurrió en marzo no deja todavía no tiene todavía sentido pero eso fue un cisne negro y eso no ocurre sino cada 100 años hermano porque eso que hay crisis como la del 2008 bueno esa fue una crisis concebida también por los bancos entonces hay quienes son los culpables allí el efecto puntocom pero jose pero en el 2001 en el 2008 hubo otra bueno porque por eso yo digo la persona antes de invertir en una empresa en un sector analiza los fundamentos entonces todo aquello que era puntocom en el año 2000 todo subía absolutamente todo subía como igual que empezaron a hablar del cannabis y de la marihuana si si tú te vas a revisar ahorita el cannabis y la marihuana la empresa más grande está aquí en canadá cotizan el mercado canadiense y cotizan el mercado americano y todavía no produce beneficios el hecho de que un tarantín te venda marihuana libre que aquí en canadá eso y bueno ese tarantín produzca beneficios eso no quiere decir que el sector produzca beneficios el tarantín sí pero a lo mejor el sector atrás completamente no entonces yo digo la persona a lo mejor va a producir pero no es ahora hay empresas cíclicas que no producen beneficios y mucha gente le cae como sorpresa cuando yo le digo que uber no produce beneficios la gente dice cómo no cómo pero cómo no va a producir beneficios que no produce beneficios porque sus costos operativos son muy muy elevados y los dinero que gasta esa gente tratando de entrar a un país con abogados con inyección de dinero es muy grande entonces todavía no produce beneficios entonces no es un buen momento para invertir en uber hay gente que le choca eso le choca y tú dices bueno mira dale chola métete tú y después me cuenta cómo te va a pero si la acción sube entonces pero viste que la acción subió que la acción no es la empresa ni la empresa es la acción eso que dices es importante porque hay una realidad de la empresa y otra cosa lo que hay que entender es que a veces los mercados y las masas son irracionales fíjate que también lo que pasó con la acción de gamestop se pusieron de acuerdo un pocotón de carajos en un foro en internet y entonces porque querían joder a los whales entonces al final empiezan a manipular y el comportamiento de la acción que responde a expectativas de los tenedores no necesariamente en ocasiones está sincronizado o guarda coherencia con la realidad de la empresa ahí es donde también siento yo que muchos se queman las manos porque entonces entra el nerviosismo y entra la reacción de las masas yo te acuerdo con lo que tú dijiste a mí me parece que los medios de comunicación están diseñados para justamente sembrar el pánico vender el miedo eso estamos súper de acuerdo y es una industria que sigue generando mucha comisión cuando estamos hablando de esto me estaba sonriendo también porque además de los de los de los simpáticos como lo cuentas me estaba acordando de la escena esta de de la película el lobo de wall street cuando el carajo está en el primer día que el jefe se lo lleva a cenar para el tope del edificio y el carajo le dice ferris wheel commission motherfucker o sea eso es lo que tú tienes que generar como broker que por cierto ser una práctica un poco hostil por así decirlo en los años 90 pero ahora se digitalizó esa vaina entonces no van a creer que la vaina es gratis no es que mira justamente hoy yo mostraba nosotros cerramos una transacción hoy la transacción yo la cerré con 80 por ciento de rendimiento y lo enfrente a los estudiantes pues yo no tengo nada que ocultar yo prefiero que a mí me sacrifiquen por decir la verdad a que me sacrifiquen por decir la mentira porque la mentira tienen patas cortas y algo que yo me caracterizado es como operar en vivo frente a los estudiantes decidimos hace dos años abrir una cuenta con 20 mil dólares decidí yo frente a ellos y que ellos vayan viendo como esto es un negocio que puede ir creciendo paso a paso bueno la cuenta ya la doblamos ya la cuenta va por 40 mil dólares y yo les dije esa cuenta yo no le voy a hacer retiro le voy a seguir haciendo crecer porque ningún negocio generalmente cuando tú montas un negocio tú no vives inmediatamente ese negocio no sería sería lo maravilloso pero pero no no podemos decir que tú vas a vivir de ese negocio cuando ya esa cuenta llega a 100 mil bueno yo pensaré hacer cierto hacer cierto retiro entonces hablando del tema de las comisiones ya no es ya no es tan hostil pero si es más tranquilo y pequeño y son seis dólares cuatro dólares un dólar esos seis contratos son seis dólares seis dólares yo y seis dólares millones de personas que entraron y al final los entre los brokers se matan por por captarte porque saben que eres una persona que vas a estar comprando vas a estar vendiendo y le vas a estar generando dinero a ellos porque ellos tienen que tú compartas compartas parte de las ganancias con con sus comisiones porque a ellos no les interesa si ganan o pierden porque a ellos que les interesa es y por eso es que Robinhood te hace ese pop-up con el fin de que entres compres y ellos ven en tu posición y se sacan su comisión también eso es eso es un negocio que es malo es bueno bueno mira yo pienso que debe evaluarlo generalmente la persona que está comprando la posición ok pero pero al final el mundo es un negocio todo el todo el mundo negocio como dice el dicho money never sleep el dinero nunca duerme pero uno tiene que ser un poco más inteligente o un poco más racional a saber que generalmente no es mi entrada no es lo que estoy buscando que debo ser un poco más más tranquilo y evaluar lo que se me está proponiendo el broker se va adaptado a lo que yo generalmente hago entonces de verdad que que el mundo de las comisiones nunca va a desaparecer nunca nunca va a desaparecer porque si no los brokers de qué viven verdad de qué viven los brokers eso y como tú dices basado en la película esa y su película de lo que es actualmente todo sigue siendo igual que todo sigue siendo igual entre más regulado menos regulados vimos acciones como que yo perdí mucho dinero con la acción de esta del café chino este que después dijo que ellos habían falsificado sus statements ahí que aprendí yo no te metas en una acción que apenas comienza a cotizar en el mercado ese fue mi aprendizaje lo aprendí sí lo aprendí cara caro 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 perdón pero lo aprendí y por eso cuando comienza una empresa cotizar en el mercado ni la veo ni la veo entonces hay empresas que tienen buenos crecimientos sí pero pero todavía no producen beneficios y eso es lo importante que uno tiene que aprender a evaluar y eso no te lo va a enseñar el artista de moda que te está vendiendo el curso de trading ni este tipo de cuestiones multiniveles que te quieren ofrecer la libertad financiera no mira tú no vas a ser libre más bien vas a ser más vas a ser más bien más preso de todo totalmente pero y qué bueno era que me siento muy cómodo como siempre compartir contigo a mí esta hora me ha pasado volando pero me agrada la manera objetiva y real y sin pelos en la lengua con la que lo explica por eso compartimos los valores de ser directo y no estar adornando las vainas y desmitificando lo que hay ahora ya ya cerrando jose ahorita que estábamos hablando de películas se me ocurrió la pregunta qué películas de mercado te gustan cuáles recomiendas para la audiencia vamos a darle tarea ya que los dos somos profes que no se vayan de aquí sin tarea películas que queramos recomendar para que las vean y y se disfruten las dinámicas de mercado mira tú me vas a llamar un fiebrúo pero yo he visto yo he visto la gran apuesta que en inglés se llama The Big Short la he visto como unas 20 veces interesantísima sin duda bien si mi esposa mi esposa se cabrea mi esposa dice otra vez lo mismo cada vez que veo encuentro algo diferente ok la gran apuesta Big Short es una buena película buena película que te dice lo que sucedió en el año 2008 o un poco lo que sucedió en el año 2008 muchas firmas se beneficiaron por una gran cantidad de firmas también quebraron ok por estar sobre apalancado con bonos basura porque bueno porque compraban todo lo que salía no margin call es otra película muy buena muy buena muy muy buena que trata un poco del trading algorítmico de lo que es el trading de alta frecuencia a través de estudios matemáticos como puedes demostrar cuán apalancado está tu portafolio y cuánto debe salir de de verdad que es muy muy buena ese margin call la gente que no sabe lo que es un margin call generalmente es es lo que el broker te aplica cuando tú estás sobre apalancado y estás perdiendo una gran cantidad de dinero el broker te puede cerrar las posiciones para él tomar su dinero porque no va a perder dinero ok es un margin call generalmente ahí te lo digo no me da pena decirlo una vez me lo aplicaron el margin call claro eso pasa eso pasa no me da pena porque porque generalmente yo aprendo yo aprendí fue de los errores y sigo aprendiendo los errores y te hablo una persona que ha cometido errores que comete errores y que cometerá errores porque el día que esto pase seré un cyborg entonces programado claro sí entonces no 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 tomo decisiones en base a veces a las emociones y por supuesto la película esta de wall street ok una película hace no recuerdo ahorita el nombre de los actores para el nombre exactamente michael douglas pero pero la estamos hablando de la de la 1 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 de michael douglas exactamente wall street el carajo como a la 1 o 2 de la mañana llama carajo y dice mira me gané un millón de dólares o me gané no sé cuántos millones de dólares me acuerdo ahorita en el mercado asiático que tal con los ojos sí yo pienso que el trading el trading no es así ok yo yo hago un tipo de trading no es yo no hago un trading estresante yo ahorita puedo dormir de manera tranquila tranquila eh o sea a mí no me importa lo que vaya a pasar mañana en el mercado si te voy a decir que una mañana me levanto lo primero que veo es cómo están los futuros pero no es algo que me preocupa o que Dios mío como que no me sobra palanco porque si me sobra palanco me va a pasar lo que me pasó eh defino muy bien mi tamaño de mis posiciones porque eso es importante eso lo aprendí en todos los textos del profesor Van Tarp eh que tiene muchas guías de una guía que se llama super trader otro que se llama la guía definitiva del tamaño de tus posiciones entonces por eso está viendo Julio todo lo que uno debe estudiar para poder tratar de entender este mundo que no solamente es la estrategia como te quieren vender que yo tengo la estrategia si te diré para mí la estrategia representa el 10% de todo esto la parte psicológica la parte emocional la parte del tamaño de tus posiciones control de riesgo son 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 algo que tienen mayor peso que la estrategia estrategia porque mi estrategia puede ser una basura de estrategia porque pero yo solo con que acierte tres veces de 10 pero esas tres veces que acierto me gano tres veces a lo que estoy dispuesto a perder a ver yo gano 300 300 y 300 a ver si me gano 300 una sola vez y me gano 300 la segunda vez y me gano 300 la tercera vez pero la próxima vez pierdo 100 100 100 100 100 quiero 700 gano 900 perdi 700 estoy positivo en el mercado mira tres veces solamente hacerte en el mercado por eso es que la estrategia no es importante en la parte como tú dejas correr las ganancias hasta cuando dejas correr las pérdidas yo generalmente yo pongo stop loss cuando estoy comprando cuando estoy vendiendo no porque me permito hacer rollover me permito mover las transacciones cambiarle la fecha diferir la fecha de esa manera pero yo no satanicio ni una cosa ni la otra o sea que compra compra que vende vende yo hago los dos aprovecho lo mejor de cada uno pero siempre digo la persona eh tienes que prepararte muy bien por eso el entrenamiento que yo dura como mínimo seis meses clases diarias la gente me dice tú estás loco esto hay que estudiar cuatro o cinco horas diarias si es verdad si que querías tú si vas a llegar a sacarle dinero a algo con una hora diaria como un hobby no se sigue 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 haciendo tu hobby pero esto no se puede ver como un hobby que bueno que dices eso porque porque yo siento que hay personas que tienen tergiversada la percepción de eso y con la con la gamificación de las aplicaciones creen que pueden estar dedicados a otra vaina y y pone una ordencita y listo y al final del día es como todo repito es como cualquier actividad o sea también por ejemplo en mi área que es más hacia el emprendimiento este emprendimiento digitales tampoco la vaina no es de la noche a la mañana pero bueno me encanta que hayamos desmitificado algunas cosas y que que tú que tienes rato en esto hayas desnudado si se quiere la realidad y al final del día nos decantamos en lo que tú y yo ya sabemos que señores esto requiere preparación esto no es un juego esto no es de la noche a la mañana esto no es que si estoy pelando me va a salvar en las próximas semanas ya la semana que viene va a ser rico ya déjame renunciar a mi trabajo para dígame la gente que se pone que o sea no tiene ni siquiera un fondo de emergencia que me gusta más llamarlo fondo de reserva este o peor aún se pone a jugar con el fondo de reserva poniendo en riesgo la estabilidad financiera y el sustento de la familia hay una serie de apuestas con el futuro que no nos parecen que creo que es más probable que te quiebres que si dejas el trabajo y te dedicas a esto te vas a quebrar ok yo siempre le digo a las personas tienes que tomar en cuenta que esto es una preparación ¿no? tienes que inscribirte tienes que prepararte manejar la plataforma entender el análisis técnico todo lo que incurre en el análisis técnico tanto indicadores como patrones formaciones la parte fundamental hay que tomar en cuenta también esto es una carrera esto es una carrera como cualquier otra carrera y que amerita una preparación seria hermano ¿sabes? y de verdad que esa prostitución que se da en las redes sociales de este mundo ocasiona que personas hablen mal de esto cuando esto cuando esto va mucho más allá de que te lo vende canito de que te dice que tú puedes hacer lo mismo de la comodidad de tu casa y que quieres que él haga el dinero el mismo dinero que tú que hace él o que hace ella con la boca hay canito y canita también hay los dos tipos de canita si hay los dos tipos sin duda entonces eh esto esto acarrea mucho entonces te dicen no vale pero es que es que te lo quieren vender difícil y esto es fácil porque claro para cuando tú y yo estamos hablando y estamos hablando de la seriedad de esto esa persona dicen es que ellos te lo quieren vender difícil y es verdad y te dicen así eso va está alejado de la realidad yo te lo voy a enseñar de manera fácil cónchale entonces vamos a decirle a los grandes inversionistas a los grandes especuladores especuladores que tú tienes el santo grial y que tú tienes el santo grial y que proméndele ese santo grial a JP Morgan a Bank of America para que ellos lo hagan también porque al final los bancos los que están hechos para hacer dinero entonces como tienes el santo grial si eres bueno bueno en youtube y que todo el mundo vea y se da en cuenta la mamarrachada que dices cuando tiene otra expresión lo carente de análisis técnico lo carente de análisis fundamental y de las locuras que dice como te lo decía hace rato gente que decía que Dao John es una persona y no es así entonces de verdad que yo te digo yo para terminar con esto digo para mí es una para mí es una para mí es una lástima es una pena que hay personas que quiero de verdad que tengan todo la intención de incursionar en este mundo y comiencen por las manos erróneas con la persona completamente errónea a lo mejor yo no soy la persona indicada habrá personas mucho más preparadas que yo porque a ver yo mi preparación la mido con mi conocimiento que aprendí hoy que ayer no sabía para personas mucho más preparadas que yo y son personas como te lo mencioné Jack Swagger por supuesto que son Marvin Nervini personas que tienen muchísima información o muchísimo conocimiento y a lo mejor yo no soy de las personas que obtienen un 10% mensual porque no lo soy mi promedio son 3 4% de rendimiento mensual y tú dirás bueno pero es que a mí Canito me dice que él gana 10% bueno Ale Ale te lo voy a decir francés ve con él Ale Ale anda con él anda con él anda con él entonces es eso mire para todos tus seguidores esto hay que prepararse no es imposible eso sí que decirlo no es imposible pero sí tienes que prepararte muy bien mucha lectura yo tenía un profesor que decía mucho 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 trasero pegado a la silla porque porque tienes que estudiar y leer y leer y leer y leer para poder tú interpretar o buscar tu forma de operar sí porque puede ser muy diferente a la mía yo digo mis estudiantes yo te muestro como yo lo hago pero tú puedes crear tu propio criterio y es válido si la estadística te acompaña sí porque quién soy yo para decirte no eso no se hace así porque yo no lo hago así el hecho de que yo no lo haga así no quiere decir que no funcione sí no sé siempre te uno tiene que soportarse con las estadísticas ahora cuando tú vas a contratar los servicios de un abogado generalmente tú lo primero que ves en el abogado generalmente tú lo primero que ves en la oficina y tú lo decías al principio son las certificaciones de ese abogado Ana pero si Canito lo que hace es contar chistes o hace milkshake o trota por el dorado a las 6 de la mañana ok o te muestra los boots o qué demonios sabe Canita o Canito de este mundo hay que utilizar un poquito el sentido común cuatro dedos de frente para decirte no creo que sea la persona a ver yo la sigo porque tiene un cuerpo bonito pero no creo que sea la persona que me vaya a enseñar a mí o que me vaya a dar a mí las herramientas para yo poder incursionar en este mundo déjame seguir investigando y por eso yo lo invito tú como tienes allí yo lo tengo allá yo lo invito a la persona primero a la lectura primero a la lectura antes de poder seleccionar qué personas es que te vas tú vas a poder seleccionarlo como una ah no Canita promociona el curso un millón de vistas le tumban la página web del tráfico que tiene pero tú creas una algo tú y tu socio crean algo en Fintel Hub crean algo muchos tiempos preparación mucha práctica bueno y claro pero como tú no sales pelando los senos o bailando allí con el trasero metí un hilo entonces no vas a tener ese no vas a tener ese engagement como se dice en las redes sociales sí y al final tuve que decirte esto porque porque nosotros no queremos no queremos ser educados queremos ser entretenidos y todavía desde la época romana se sigue utilizando lo mismo como los emperadores mantenían al pueblo tranquilo a través del juego de gladiadores y pan y circo y eso y todavía seguimos mira cuánto tiempo ha pasado desde la época romana desde la época romana los romanos siguen existiendo que son gente de Roma pero desde el imperio romano correcto y seguimos todavía teniendo el mismo pan y circo ya ahora por eso a través de las redes sociales sí entonces es eso es que yo a veces me pongo a pensar será que hemos evolucionado como seres humanos o más bien ha sido todo lo contrario sí seguimos siendo la plebe seguimos siendo la plebe de la de Roma y los emperadores están arriba tirándonos pan y mostrándonos juegos de gladiadores y de animales para poder entretenernos entonces es una lástima de verdad no no son son preguntas que también que también me hago y bueno lo suerte que bueno para ti que nos ve y que nos escucha evidentemente está más que probado que tú tienes la conciencia despierta pero si nos sigues acompañando hasta acá viéndonos y escuchando la mayoría lamentablemente no entiendo esto así que una vez más la invitación es que compartas este despertar y estos mitos y realidades porque aquí se habló a calzón quitado de cómo es en verdad la vaina del trading y no como te lo quieren pintar por ahí los artistas o sea a mí no me resta más que agradecerte por tu tiempo y siempre grato intercambiar ideas contigo escucharte admiro y respeto lo que estás haciendo el formato como lo estás haciendo y por favor síguelo haciendo o sea diciendo las cosas muchas gracias hermanos sin pelos en la lengua y a la mayoría de la gente bueno tarde o temprano yo creo que irán entendiendo cómo se deben abordar las distintas aristas de la vida y los distintos modelos de monetización desde la seriedad y no desde el oportunismo y la búsqueda de atajos que es lo que otros venden por allí sé que mucha gente está aprendiendo a los golpes lamento que no hayan querido evitarlos pero bueno señores viralicemos lo bueno esa es la invitación viralicemos la razón viralicemos la conciencia y viralicemos el despertar así que José de verdad que mil mil gracias hermano que se repita y sigamos colaborando juntos para poder educar e impactar nuestras audiencias muchas gracias Julio de verdad que siempre agradecido con tu cordial invitación y bueno tú sabes que también yo comparto la forma como tú dices las cosas porque debe ser a calzón quitado personas que no les gustará que quieren un poco más palabras adornadas palabras rimbombantes pero esa es la realidad de todo lo que uno se encuentra ¿no? y que a veces provoca uno explotar y decir bueno mira esto no ven pero tú dices bueno hay algo que se llama karma la vida se encarga tarde o temprano de esas personas que juegan con la esperanza de otras personas y eso es lo más bajo de un ser humano poder jugar con la esperanza de otra persona 100% hermano 100% de acuerdo bueno para ti que nos escuchas gracias por tu paciencia y por acompañarnos hasta acá como siempre si esto te dio valor y te despertó curiosidades pero también te aclaró o despejó dudas entre mitos y realidades aquí compartiendo con José por favor dale like a este video dale like al episodio compártelo en tus redes sociales y por supuesto no dejes la oportunidad de lado para dejarnos un rating ayúdanos a viralizarlo bueno chicos a que estas cosas lleguen a las audiencias que necesitan todavía ese acompañamiento a ese despertar para que como dicen en francés no me lo jodan por allí así que de nuevo José gracias y hasta un próximo episodio de despierta tus finanzas podcast donde seguiremos construyendo tu bienestar financiero en tus propios términos esto fue despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos y y y y